Uno, dos... Llorámonos, cariño a mí Que no era para mí Que no era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por ser que andas bien Así se te olvidó Así se que la voz Andose como mienta Por otro me daba de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que se pasó a favor Y dueño de cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Besos con besos Le vale vos Esa es la ley del amor Que yo a pedí Que yo a pedí Golpe con golpe Yo pago Besos con besos Le vale vos Esa es la ley del amor Que yo a pedí Que yo a pedí Que yo a pedí Y me voy Que yo a pedí Y me voy A pedí Que yo a pedí Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Pues siempre andas bien A ti te estoy olvidando, hasta hasta que la gota No sé cómo vienes a por o con el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas con tu amor Es dueño del cariño que una vez de ti Y por eso golpe con golpe yo pago Besos con besos le valemos Es el rey del amor que yo a pedido Golpe con golpe yo pago Besos con besos le valemos Es el rey del amor que yo a pedido Dijimos una vez Un pacto sagrado que alegría Asimamos el beco con amor, los carizos, ven Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta a mí Así que no hay miedo, hasta que la bota no me como bien Solo come el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da dolor Quien se pasa con tu amor, el daño del cariño pueda despedir Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso le vuelvo Que te la bailamos, que te la perdí, que te la perdí Golpe con golpe yo pago Beso con beso le vuelvo Beso con beso le vuelvo Que te la perdí, que te la perdí Golpe con golpe yo pago Beso con beso le vuelvo Beso con beso le vuelvo Que te la perdí, que te la perdí Golpe con golpe yo pago Beso con beso le vuelvo 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 ¡Gracias!